Oye, me gustó Arriba esa palpita Ya, 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 ya Lo quiero ver a nadie sentado Oye Y el consueno Olé Y para tanto Alcinando Ya me sabía yo Y se levantó Olviendo No queda así Comenzando Y otro día mejor Arriba Y para tanto Alcinando En esa vida Ay, con el chamón Olviendo No queda así Comenzando Y otro día mejor Mira, con la paladita Sube Te gustó Y para tanto Ló intenso Y otro día mejor En esa vida de mi McLaren Andando, olvidando, lo que pasó Comenzando, preparado lejos Guaparaño, sube más Guaparaño, sube más Guaparaño Guaparaño, sube más Guaparaño Guaparaño, sube más Guaparaño Agarra tu pareja, agarra un pareja a todos, vamos Hay una madrita que se me mete largo Hay una madrita que se me mete largo Yo la debo mirando, te estás en mucho rato Yo la debo mirando, te estás en mucho rato Haz una cosa rara, pero no estás gozando Haz una cosa rara, pero no estás gozando Yo quiero que se acerque, alguien me enseñe el paso Ay, te voy a decir, ¿saben cómo se baila? El paso del pimpino se baila así, se baila así El paso del pimpino se baila así, se baila así El paso del pimpino se baila así, se baila así La patita derecha para adelante y va atrás Con la palita izquierda vamos a saltar Con la palita izquierda vamos a saltar Moviendo la salita Moviendo la salita Vene a lo puedo que te leo un gano Chiqui chiqui chan Vene a tu bonita Chiqui chiqui chan El vaso del vino se baila así, se baila así Dale maraca, maraca, maraca ¡Que me lo han regalado los que vinieron en pareja!